...del gobierno. Hoy llega casi a un 27%, 28%, un impensado 30%. El máximo histórico de 34,6% de evasión. Ya nos estábamos acostumbrando a las cifras récord, a los máximos históricos, pero por fin un respiro. Al parecer menos personas se tentaron con no pagar a la hora de subirse al Transantiago. En los tres primeros meses de este 2017, la evasión disminuyó a un 31,4%, terminando con una tendencia al alza luego que por primera vez en 2016, los que no pagaron superaron el 30%. ¿La gente está pagando o no está pagando? No, yo por ejemplo lo que vi ahora está pagando. La evasión continúa igual. Falta fiscalización más que nada. De cada 10 personas que tú ves, ¿cuántos no pagan? Ocho. Es la realidad que Bárbara dice ver a diario y que según ella, contrasta con las cifras que entrega el gobierno. Bueno, buenas noticias para el Ministerio de Transportes, que ya ha fijado una meta. Disminuir la evasión es un desafío que mantenemos. Nosotros nos pusimos una meta de cara al país, que fue de un 30% en el mes de julio. Esperamos lograr alcanzarla. Con esta cifra el gobierno iría bien encaminado, pero de ahí la pregunta. ¿Quién lleva a cabo el estudio que mide la evasión? Desde siempre ha sido el propio Ministerio de Transportes. Por la relevancia que ha tomado el tema de la evasión en la opinión pública, no me parece. Yo creo que a esta altura, para transparencia del Ministerio, para transparencia del operador y para tranquilidad de la opinión pública, debiera ser un ente independiente que mide la evasión. Metbus fue una de las empresas que logró disminuir la evasión. Pasó de un 28 a un 24%. Aseguran que la implementación de buses con torniquetes y más zonas pagas ha sido clave. Aún así insisten en que la cartera de transportes no da abasto para una medición objetiva. La metodología, y por lo menos hablo en lo que nosotros hacemos en Metbus, tiene que ser más completa. En esta primera etapa, es conveniente mantener el índice como estaba, para no generar problemas de interpretación de datos. Por lo tanto, vamos a mantener la metodología, pero también vamos a estudiar cuáles son las posibles mejoras que esa metodología puede contener. Pero más allá de cambios en las formas de medir, ¿qué acciones concretas se pueden tomar para atacar la evasión? Yo creo que no necesariamente tiene que ser más alta la sanción, sino que tiene que ser real. Lo que han hecho otros países, por ejemplo, es que aplican la sanción de manera instantánea. Es decir, la persona que te fiscaliza tiene en su mano un POS, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y te cobra en el acto la multa. Pero para eso hay que cambiar la ley. Los actuales fiscalizadores no pueden cursar multas, tampoco exigir la cédula de identidad. Tienen que estar acompañados de al menos dos carabineros. Hoy, solo tres de cada diez personas paga la multa. ¿Cuánto esperas tú en la mañana? En la mañana estoy esperando como 20 minutos. Y cada viaje desde su casa en Quilicura hasta el barrio República, donde estudia fonodiología, para Bárbara dura una hora y media de ida y lo mismo de vuelta. Este es el otro aspecto que el propio Transantiago dio a conocer en un informe. El 36% de los servicios son deficientes debido a problemas de frecuencia y regularidad. 13 minutos. ¿Llegó o no? Sí, ahí viene. Ahí viene. 13 minutos de espera. Sí, es lo normal. No hay usuario que no diga que no faltan mejoras. Bárbara por ahora se va a su casa. La evasión diga que no faltan mejoras. Bárbara por ahora se va a su casa. La evasión seguirá siendo tema en los próximos meses. Y un tema relevante a solo una semana que el gobierno envíe las bases de licitación del Transantiago a la Contraloría.